¿Qué es el manejo de la política económica? De hecho, y lamentablemente, Venezuela es hoy en día el país más riesgoso del mundo para invertir. Aquí tenemos algunos números para ustedes. Fíjense, estos son los países con las deudas más riesgosas del mundo según los mercados financieros internacionales. Lamentablemente, Venezuela es el país con mayor riesgo de dejar de honrar su deuda. Somos más riesgosos que países como Irak, que ha estado sumido en una guerra, Ucrania, Pakistán, Argentina, y nosotros somos el país con mayor riesgo en el mundo de dejar de pagar la deuda. En la próxima gráfica vamos a ver cómo estamos comparados con la región, porque queremos que este análisis sea comparándonos con nuestros hermanos latinoamericanos. Fíjense, el riesgo que tienen de dejar de pagar sus deudas países como México, Brasil y Colombia es igual o menor al 10%, mientras que en el caso de Venezuela es de casi un 50%. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo eso me afecta a mí? Pues sí nos afecta de muchas maneras. Ser el país más riesgoso del mundo tiene consecuencias negativas para todos los venezolanos. Fíjense esto, por ser nosotros tan riesgosos pagamos las tasas de interés más altas del mundo. Miren esta cifra cruda. Mientras que el gobierno venezolano va a los centros financieros del capitalismo mundial a pedir dinero prestado y se lo prestan solamente al 13,5%, mientras tanto nuestros hermanos de Brasil, México y Colombia reciben financiamiento al 5%. Es decir, mientras que Brasil, México y Colombia pueden pedir prestado para el desarrollo de sus países al 5% y Argentina, que ha tenido problemas recientemente, puede conseguir fondos al menos del 10%. Venezuela, a pesar de todo el discurso sobre la soberanía y anticapitalista, pues Venezuela va, podríamos decir, de rodillas a los mercados financieros internacionales a rogar que le presten a una tasa exorbitante. En la próxima lámina, veremos que este problema no es solamente de Venezuela, no es solamente un problema de la República. Lamentablemente, Petróleos de Venezuela, nuestra principal empresa, la que una vez fue la empresa o una de las empresas más admiradas y respetadas del mundo, hoy en día, fíjense lo que está pasando con ella. Cuando PDVSA va a pedir dinero en los mercados internacionales, le piden nada más y nada menos que 17% de interés. Fíjense esta comparación. Petrobras en Brasil, Pemex en México y Ecopetrol en Colombia, cuando salen a pedir dinero, consiguen dinero a menos del 5% de interés. Estas son cifras al cierre del pasado viernes, que todos pueden constatar. A menos del 5% de los prestados. Inclusive Ecopetrol, que es una pequeña empresa petrolera al lado de PDVSA, era la hermanita menor de las petroleras en Latinoamérica, y sin embargo tiene una solidez y una estabilidad que le permite pedir prestado a menos del 5%. Mientras tanto, el presidente Chávez y Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, no nos han explicado nosotros los venezolanos por qué es que ellos van a pedir dinero prestado a una tasa tan alta. Fíjense, hoy mismo, hoy lunes, Petróleos de Venezuela a las 2 de la tarde va a anunciar cómo fue distribuida la última y más reciente emisión de deuda por 3.000 millones de dólares. Esa emisión de deuda de PDVSA nueva se está haciendo a esta tasa. Esto es lo que le cuesta a PDVSA pedir dinero prestado. Esto afecta a todos los venezolanos y es dinero de todos. Y uno se pregunta, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde están los voceros financieros del gobierno? ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Petróleos de Venezuela tiene que pagar esta tasa de interés por el dinero que pide prestado? ¿Por qué? ¿Tan mal está Petróleos de Venezuela? Yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Petróleos de Venezuela tiene que pagar esta tasa de interés porque nadie confía en ella. Porque Petróleos de Venezuela cada vez tiene menos activos porque los está vendiendo, como acaba de vender unas refinerías en Alemania. Porque cada vez tiene más pasivos, porque sigue endeudándose y emitiendo bonos. Hoy lunes a las 2 de la tarde anuncia la colocación de 3.000 millones de dólares adicionales en deuda. Pero además Petróleos de Venezuela tiene cada vez menos ingresos, porque tiene menos activos, menos plantas, menos capacidad de procesamiento, menos producción. Pero además PDVSA tiene cada vez más gastos y más egresos, porque tiene más burocracia, porque tiene más empleados, porque tiene más negocios que le dan pérdidas, como el negocio de regalar la gasolina y otros que vamos a ver a continuación. Eso es lo que está pasando con nuestra empresa que nos hacía sentir orgullosos y que hoy en día es la oveja negra de las petróleos latinoamericanas y la que tiene que pagar la tasa de interés más alta para que alguien le preste dinero. Fíjense esto. Y para cerrar el tema de PDVSA, un ejemplo de los malos negocios que hace PDVSA. Así como PDVSA está en la extraña situación de que regala uno de los productos que vende, que es la gasolina, de manera que es una empresa que entre más vende el producto que produce, más pierde. Además de eso, fíjense lo que hace, por ejemplo, con el tema financiero en Petrocaribe. PDVSA ya vimos que pide dinero prestado al 17%, pero al mismo tiempo PDVSA le presta dinero a los países de Petrocaribe, cuando les financia el petróleo que les vende, les presta al 1%. Al 1% con dos años muertos, de gracia, y además 25 años para pagar. Lo financia al 1%. La diferencia entre lo que paga PDVSA por lo que debe y lo que le cobra a los países de Petrocaribe que les presta, es nada más y nada menos que 16%. Les pongo un ejemplo. Si estos 3 mil millones que PDVSA está pidiendo hoy, se los presta a Petrocaribe, y a Petrocaribe ya le ha prestado más de 3 mil millones, bastante más de 3 mil millones, eso le costaría a PDVSA al año el 16%, es decir, 500 millones de dólares solo para mantener este acuerdo que se llama Petrocaribe. Un ejemplo de los malos negocios que hace PDVSA, que los hace además a costillas de los venezolanos, con los dineros que son de todos los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.